¡Hola gente! ¿Cómo va? Yo soy Modric y seguimos en The Evil Within. Lo habíamos dejado en el final del capítulo 9, ya estaríamos en el capítulo 10. ¿Cuánto faltará, no? Para el gran final. ¿Listo? Acuérdense levantar, Rubén. ¿Rubén? ¿No querría decir Rubik? Las cifras son irrelevantes. Han recogido a lo sembrado y han contribuido a una buena causa. Han ampliado mi investigación. Esto no era una simple investigación. Los periódicos dicen que esa gente sufrió mucho. Las tramos. Esas animales, esos microbios, son míos y hago lo que quiero. Pero tiene razón, no era una simple investigación. Estoy cerca de perfeccionarlo. Esto es abominable. Es mi voluntad. Bueno, al parecer, el doctor Marcelo al principio quiso convencer a Rubén. No quería decir Rubik, dice castellano. Sí, es el mismo. Lo quiso convencer para juntar sus experimentos, ¿no? Y llegar a algo. Pero parece ser que a Rubén se le fue un poco la mano. Y empezó a matar muñecos por donde vio, por donde venía. Así que siempre hay alguien que se pasa, ¿viste? Así que bueno. Ah, bueno. Vamos a ir al espejo. Mi cabeza. ¿Quién es el tipo en esa puerta? ¿Qué puerta es esta, no? ¿O esta? ¿Tienes idea de por qué este mundo es como es? ¿Cómo? ¿Quién eres? El odio. El odio. El odio que Rubik siente lo ha consumido. ¿Quiere salir? ¿Quiere su venganza? ¿Quiere recuperar lo que cree que el mundo le ha quitado? En realidad no creo que lo consiga. En realidad no creo que lo consiga. Su existencia y la de este mundo están ligadas. ¿Acaba de oír algo? O sea, justo cuando creo entender algo, siempre pasa algo que te desconfigura toda la trama. No sé. ¿Quién era ese tipo? ¿Quién era? ¿Qué quería? ¿Quién era alguien atrapado en el poder de Rubik? ¿Alguien que murió por manos de Rubik, quizá? ¿Y le está dando consejos a castellanos? ¿Por qué está en un hospital? No sé, no sé. No sé, todo es muy raro. ¿Cuánto tenemos? ¿4300? No creo que podamos hacer mucho con 4300. El daño cuerpo a cuerpo, pero casi nunca lo uso igual. La cadencia de tiro de la pistola. La capacidad del cargador. Esto sí estaría bueno. Ahí está. Y el tiempo de recarga. Listo. Me quedan 800, pero creo que... Al paso que vamos ahora, no creo que nos alcance. Bueno, a ver. Tenemos dos balas acá nada más. Hay telas de araña, ¿eh? Eso me pinta que va a venir la araña esta gigante. ¿Y esto? Lleno. Necesito balas. Bien. Los maniquíes. Estos maniquíes me persiguen en todos los juegos. En el Resident Evil, en todo. Estos maniquíes me persiguen en todos. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Uno solo, no? ¿En serio no lo escuchaste? Ah Ahí, tranquilo, tranquilo Voy a desactivar esto No No ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Sigilo Sigilo, modo sigilo Ya entendí Ah, ahí hay otra No, hijo de puta Que le corte la cabeza a este Uy, 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 uy Mirá como se agacha el otro también ¿Qué carajo? No Matala, loco, matala No 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 lo vi No lo vi Jeringa ¿Dónde está? Que no lo veo Ah, ya te vi pissed Ya te vi No 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 Lo No No ás . no dale loco triple headshot recargamos recargamos la escopeta también a ver si puedo desactivar esto está arriba el azul bien no en serio otra geringa entonces ahí y 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 hay que desactivar esto bien hijo de puta y 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 al fin punto de control basta basta por hoy lo dejamos acá mierda como me costó pasar eso por favor parece que sigue tenemos más y más acción bueno menos mal menos mal que llevamos el punto de control ahora sí se acabó espero que les haya gustado este vídeo si les gustó denle like compartan el vídeo suscríbanse y nos vemos la próxima chau